Bienvenidos a la sección 3 de nuestro curso de Fundamentos de ITIL. Es importante adaptar siempre un enfoque holístico en la gestión de servicios. Esto se debe a que, para lograr los resultados deseados y trabajar con mayor eficacia, las organizaciones tienen que examinar todos los aspectos de su desempeño. El objetivo de esta sección es ayudar a las organizaciones y a los profesionales de la gestión de servicios a mantener siempre esta visión holística en la gestión de servicios para lograr así los resultados deseados. En esta tercera sección del curso, veremos las cuatro dimensiones de la gestión de servicios. Bien, para apoyar un enfoque holístico en la gestión de servicios, ITIL define cuatro dimensiones que en conjunto son esenciales para facilitar el valor para los clientes y otras partes interesadas. Representan perspectivas importantes en todo el sistema de valor del servicio y están limitadas o influidas por factores externos que veremos más adelante. La primera dimensión son las organizaciones y personas, con sus funciones y responsabilidades, sus estructuras organizativas, su cultura y los requisitos de personal junto con sus competencias. La segunda dimensión es la información y la tecnología para el soporte de los servicios y apoyo a la gestión de estos servicios. La tercera dimensión son los socios y proveedores, que pueden ser otras empresas, otras entidades o todos los equipos que participan en la prestación, uso y gestión de los servicios. Y finalmente, la cuarta dimensión son los flujos de valor y los procesos, que son las acciones emprendidas para crear y ofrecer valor a los consumidores. Estas cuatro dimensiones deben considerarse siempre a la luz de los numerosos factores que afectan a la prestación y gestión de los servicios. Se aplica a bienes y servicios específicos y al conjunto del sistema de valor de los servicios. La representación visual de las cuatro dimensiones se ofrece en la siguiente diapositiva. Bien, este diagrama representa las cuatro dimensiones, las relaciones entre ellas y los factores externos que influyen en estas. Si no se aborda adecuadamente las cuatro dimensiones, las organizaciones pueden tener dificultades para prestar sus servicios o cumplir los requisitos de calidad o eficiencia. Por ejemplo, no tener en cuenta la dimensión de los flujos de valor y los procesos de forma holística puede conducir a un trabajo innecesario, a la duplicación de esfuerzos o, lo que es peor, a un trabajo que entra en conflicto con lo que se está haciendo en otras partes de la organización. Del mismo modo, descuidar la dimensión socios y proveedores puede llevar a un desajuste entre los servicios externalizados y las necesidades de la organización. Las cuatro dimensiones no están claramente delimitadas y pueden solaparse. A veces, pueden interactuar de forma imprevisible en función del nivel de complejidad e incertidumbre que rodea la organización. Es importante señalar que las cuatro dimensiones de la gestión de servicios se aplican a todos los servicios gestionados y al sistema de valor del servicio en general. Por lo tanto, es esencial tenerlas en cuenta para cada servicio y considerar cada una de ellas a la hora de gestionar y mejorar el sistema de valor del servicio a todos los niveles. Como hemos dicho, las cuatro dimensiones representan perspectivas que son relevantes para todo el sistema de valor del servicio, estando limitadas o influidas por varios factores externos, conocidos por el acrónimo PESLE, que veremos más adelante. Estas cuatro dimensiones favorecerán la adopción de un enfoque holístico en la gestión de servicios, facilitando la entrega de valor a los clientes y otras partes interesadas. Bien, en cualquier empresa siempre es importante entender cómo está estructurada y gestionada, así como comprender y aclarar los roles, las responsabilidades y las autoridades que existen o son necesarias para apoyar la estrategia de una organización y, finalmente, la forma elegida de trabajo. En un mundo cada vez más complejo, una organización necesita una estructura y un sistema de autoridad formalmente establecido, así como una cultura que respalde sus objetivos y una plantilla con un buen nivel de capacitación y con las competencias necesarias. La dimensión organizaciones y personas de un servicio abarca las funciones y responsabilidades, las estructuras organizativas formales, la cultura, así como a las personas y sus competencias necesarias, todos ellos vinculados a la creación, prestación y mejora de un servicio. Estos elementos se ilustran en el diagrama que se muestra. En esta dimensión también se abordan otras cuestiones importantes de las organizaciones, como pueden ser qué enfoque o estilo se le da la comunicación o cuáles son sus valores y sus creencias o cuál es su cultura, quizá más orientada al trabajo en equipo versus a una cultura más personalista o una cultura orientada para la productividad. También es importante saber cómo se ejerce el liderazgo y si se fomenta la confianza, la transparencia y la colaboración. Una organización puede tener estructuras de autoridad, funciones y competencias rígidas, pero no funcionará sin personas dispuestas a liderar y defender la forma lígida de trabajo, sin valores y actitudes comunes entre todas las partes interesadas, sin una buena comunicación y colaboración entre estas partes y sin la confianza entre las partes interesadas. Es importante eliminar los hilos. Los distintos departamentos no deben de tener diferentes objetivos. Es necesario que colaboren entre ellos en aras de conseguir los objetivos de la empresa y no solo los propios de cada departamento.